Sí, mire, el diésel, revisando los precios, mire, el diésel en alzas acumuladas este año lleva 53 lempiras con 28 centavos, en rebajas lleva apenas 25 lempiras con 66 centavos en rebajas, entonces, los incrementos que han tenido este año es de casi 28 lempiras, restando aumentos con rebajas, o sea que el diésel con el gas querosén es una de las gasolinas que más ha aumentado este año en comparación con las otras y esto también es un factor que puede pesar a la hora que la comisión reguladora establezca el nuevo pliego tarifario, pero creemos que deberían de llevarle un alivio al consumidor, aunque en la tercera revisión, como todo mundo recuerda, hubo un incremento entre casi un 9% de incremento en las tarifas, pero que el gobierno decidió absorberlas y por eso es que hemos traído beneficios, pero creemos que de fin de año la comisión reguladora la gran ganancia que nos puede dar es que mantenga las tarifas tal como están y no le dé ningún incremento.